Hola mis empanaditos de champiñones con pollo, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, súper bien. Yo soy Seacubins y bienvenidos a mi canal, o sea, su canal, o sea, nuestro canal. ¿Cómo les parece que me operaron? Sí, me operaron. He sido sobreviviente de una operación. Todo empezó un día aterrador, frío, oscuro y gris. Hagan de cuenta, hace 15 días me comí una adonita y, pero digamos, me la comí en la noche. Y al otro día en la madrugada me levantó un dolor, comimos el viernes, me comí dos pizzas, dos pedacitos de pizza y como tres cervezas. Y al otro día en la madrugada un dolor en la boca del estómago horrible. Yo dije, no, eso es gastritis. Entonces ese día pues no comí muy bien porque me dolió el estómago. Fuimos a hacer vueltas con mi amor y con mi mami, normal. Y cuando llegamos de hacer vueltas otra vez me atacó el dolor horrible. Ahí fuimos al médico, esperé como tres horas, cuatro horas y me dijeron pues que era gastritis. El lunes yo iba a ir a una cita con un médico naturista, pues por lo de la gastritis como para no meterle tanto medicamento. Pero entonces antes de irme para el médico me agarró el dolor otra vez. O sea, pero es un dolor en la boca del estómago, pero tú no te puedes sentar ni poner de pie ni acomodar porque todo le molesta a uno. Fui por emergencias y una enfermera cuyo nombre no recuerdo ahorita, pero ya dijo pues que yo no tenía nada. De hecho fue como un poco bastante muy grosera conmigo. Algo que también digamos quiero rescatar es que me dolió la espalda. Me mandaron exámenes de sangre y un examen de orina. Después me llamó un doctor y me miró así como con su carita de preocupación y fue como no mira te vas a quedar porque probablemente te van a tener que operar. ¿Qué? No puede ser, me voy a morir. Así. Entonces lo que hicieron ya fue que me pusieron suero. O sea, eso que lo chuzan a uno y le ponen el suero y no dejaban entrar visitantes. En esas me pusieron como buscapina, yo no sé. Y yo estaba con el celular y empecé a ver súper borroso. Enfermera, no veo el celular, me está pasando algo. ¿Qué pasa? Que me pusieron en el suero. Y estaba de lejos y fue como siéntese, le estoy diciendo que se acueste. Pero pues yo no sabía qué estaba haciendo ahí. O sea, fue todo muy rápido. Después, como tipo 3 de la mañana, me llevaron en una ambulancia a otro hospital donde se iba a hacer la dichosa operación. Eso fue el martes. Entonces ahí yo no había hablado con ningún doctor. O sea, solamente el que me había dicho como ahí te tenemos que operar. Pero nadie me explicó absolutamente nada. Algo que no me gustó es que me chuzaron mucho los brazos. Cuando llegué a la Cruz Roja me chuzaron acá. Yo creo que ahí se nota un poquito el moradito. Ya se está quitando, pero me chuzaron acá. Antes de la madrugada me volvieron a chuzar, pero fui aquí en esta mano. Y lo peor es que, bueno, me chuzaron y pusieron el suero, pero nunca lo abrieron. Entonces era como de adorno porque no estaba pasando nada, nada, nada de suero. Cuando llegué al otro hospital me quitaron este y me chuzaron en esta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo las venas muy, muy, muy delgaditas y a mí me tienen que poner literalmente un cosito de esos que meten de bebé. O sea, ni siquiera de niño. Y la señora, la que me estaba inyectando, yo le dije, mira, por favor, ponme una de bebé porque es que mis venas son demasiado delgaditas. Y me puso una de niño y lo que pasó fue que me lo puso y se me inflamó acá toda la mano aquí. O sea, se me hizo como una bomba ahí. Y yo como... Entonces ella entendió y fue como, ay, perdóname, no sé qué. Después me chuzó, fue aquí, aquí. Es que no sé si se nota, yo creo que ya no se nota. Pero bueno, en esta parte de acá. Luego me dijeron que me tenían que hacer una ecografía. Pues yo llegué como a las 4 de la mañana o 3 de la mañana a ese hospital y me vinieron a hacer la ecografía como hasta las 2 de la tarde, más o menos. 2, 1 de la tarde o 2 de la tarde. Y todos, todos los, digamos, los cuartos o no sé, lo que yo veía como cuartos de ecografía estaba solo. O sea, no había nadie. Y las personas que estábamos esperando éramos como 4 solamente. Pero aún así se demoraron como 40 minutos en llamarme. Cuando me llamaron a la salita de la ecografía, me senté, la niña, bueno, la doctora, bueno, no sé si era doctora o una doctora que apenas empezaba, se sentó y como que la llamó alguien y se fue. Ahí me alcancé a dormir, me levanté, no había nadie, me volví a dormir y luego yo como, ¿eh? ¿pero qué pasó? Entonces me fui para la parte de una salita ahí y yo como, buenas, me iban a hacer la ecografía. Ahí entró un doctor y entró la niña, pero él le empezó a regañarla a ella. O sea, empezó a decirle como, no, mira, estás muy despistada, ¿qué pasa? ¿tienes problemas? ¿Tienes que meter energía? No sé qué. Y mientras tanto pues me estaba revisando el estómago. Entonces cuando me dijo como, mira, si tienes cálculos en la vesícula, pero no te van a operar, solamente tienes que hacer dieta. Entonces yo quedé como, como así, o sea, me va a volver a dar ese dolor, de pronto uno en un paseo y ese dolor así paralizante, pues no puede ser. Pero pues yo en mi mente, ¿no? Luego llegó otro doctor, no sé, muy parecido al doctor Negrete, sino que tenía su barbita. Él sí más o menos, él me explicó, fue como porque yo no tenía doctor, o sea, yo era, bueno, pero ¿quién me está atendiendo? Pues porque cada paciente tiene como su doctor, o sea, hay como varios doctores y cada uno se encarga de diferentes pacientes. Y fue como, ven, ven para acá, no sé qué. Entonces, pues me metió ahí como en un consultorio, pero no era consultorio, sino era como un sitio donde hacían como yesos, algo así. Y él me dijo como, mira, te encontramos tal cosa en la vesícula, te vamos a operar, pero primero tenemos que hacerte como una resonancia. No es una resonancia, tiene otro nombre, pero es como una resonancia. Y vamos a mirar, si no tienes, no sé, era como que si se había salido uno de los cálculos, que son como unas piedritas. Entonces, que si no se sale una piedrita al conducto, no sé qué cosas. Y si pasó eso, entonces tenemos que hacer una endoscopia y después la operación. Mientras pasó todo esto, pues yo no había comido nada, no me dejaban ni siquiera tomar agua. Entonces, claro, la resonancia, o esa, bueno, esa cosa la vinieron a hacer en la noche. O sea, tipo 8 de la noche más o menos, o sea, como tardecito. No me asignaron un cuarto ni nada, sino era como ahí en la sala de espera con otras personas. Uno ahí sentado, súper incómodo. Dejaban entrar a los acompañantes, pero no todo el tiempo. Entonces, pues claro, se siente feo. Y más que lo chocen a uno tantas veces. Mi mami y mi novio fueron los que estuvieron ahí como todo el tiempo. En esas, él pues averiguó para que me dieran como decir, como una habitación. No tanto una habitación para mí sola, pues porque eso es imposible, pero sí como una camilla o algo así para descansar. Porque no me dejaban comer y esas sillas estaban súper incómodas. Entonces, finalmente, bueno, él se fue y ya mi mami entró y me llamaron. Y yo dije, no, pues una habitación, una camita. La que no eran camillas, sino unos sillones de esos de, como de masajes, como para relajarse uno. Y las enfermeras, había una que entraba, tomaba signos vitales y se iba. Pero en el día, yo era, o sea, era como, ey, me ponen suero. Hoy no he comido nada, tengo hambre, suero. Y no llegaban, no me ponían suero. Yo, re Dios mío, no puede ser. O sea, cuando quiero dormir, no me dejan dormir porque me ponen suero. Y cuando necesito suero, vienen. Pero entonces, o sea, literal, no me daban mi suero. Eso pasó el martes. El miércoles ya llegaron todos a verme. Te vamos a operar, pero como eres joven, entonces las otras personas tienen prioridad. Finalmente, ¿cuándo me van a operar? ¿A qué hora? ¿Hoy, mañana? Y pues la respuesta fue como, mira, la verdad no sé, puede ser hoy, puede ser mañana. Toca mirar a ver, ¿qué pasa? Y yo re mierda. O sea, más días sin comer, de pronto me volvía a doler esa cosa. Lo que fue así súper genial es que como ellos llegaron en la mañana, pues me dijeron como que iba directamente a la operación. No era como que se había salido la piedrita y tocaba hacer la endoscopia, no. Entonces, pues yo, uy, gracias a Dios. Pues porque yo pedí mucho cuando me metieron en la resonancia. Pues yo, ¿qué hice? Llamé a mi mami, llamé a mi novio, como, hey, me dijeron esto, que no me operan de pronto hoy, sino mañana, pero pues ya tienen el diagnóstico. Pero pues no sé qué hacemos. Después llegaron los dos y literalmente se pusieron como a la búsqueda. Y eso, terminaron hablando con la cirujana, hablaron con todo el mundo. Entonces, la demora fue que ellos llegaran, hablaron y como a la hora yo ya estaba lista para la operación. Obviamente yo estaba súper nerviosa porque, como les digo, uno de niño es como, hey, me van a operar, voy a hacer un transformer. Sí, pero pues uno grande es como, no, Dios mío, que tú llegas y ves esa cena de ahí como todo, como la sala de operación y bla, bla, bla. Pero entonces a mí no me habían quitado el cosito que me abrieron en esta parte de acá. Y lo que hicieron fue que me pusieron un guante aquí en este brazo, así súper duro. Y me empezaron a hacer así, pero durísimo. Y como yo todavía tenía, digamos, la aguja acá. Es que eso no es una aguja, es como un cosito ahí. Pero pues yo tenía el bracito resentido. Y me empezó a hacer así súper duro. Día la, está buscándome la vaina y no la encontraba, la sacaba y la volvía a meter. Y él era como, ay, no la encuentro. Y la sacaba y la volvía a meter. Claro, yo con ese dolor fuera de eso, pues tenía el guante acá y me estaba doliendo acá, en esta partecita de acá. Y luego otro señor al mismo tiempo en esta mano también estaba intentando. Entonces aquí también me pusieron otro guante y también me empezaban a hacer así. Hubo un momento que ya me empecé a sentir como marea. Lo que hice fue como, literalmente como, Dios mío, protégeme, que todo salga bien. Que no hayan complicaciones, que todo salga así como súper genial. Y listo. Entonces ahí como que, puh, me fundí. Creo que fui de las primeras personas que se despertó. Y me despertó el dolor como el de la primera vez. O sea, un dolor de estómago, pero ustedes no se pueden imaginar. O sea, era horrible. Y yo como, me pasaron como una, eso es horrible, sabes, es feo. Porque te pasa como en una camilla y tú miras alrededor y hay gente que está como despertando. Por allá vi una señora vomitando y las otras personas así, re dormidas. Entonces me pasaron una, un agua con gas y una aspirina, algo así. Una cosa que hace burbujas. Pues me la empecé a tomar y empecé literal a botar todo ese gas. Pero el dolor era insoportable. Pues la enfermera fue como, ay, ¿cómo te sientes? O sea, que yo te veo muy bien, ya vas para la casa. Y yo, pero ¿cómo se les ocurre? O sea, eso fue algo que yo no estuve pero para nada de acuerdo. Era como la una de la mañana y pues me mandaron a la casa. Fue feo porque yo salí de una operación. O sea, tú literal entras a la operación sin ropa, tienes una batica. Medio me pusieron una pijama y salimos a coger un taxi a la calle a las dos de la mañana. O sea, con ese frío. Pues se supone que esta operación es muy sencilla, que es ambulatoria, que toda la gente que entra, si le va bien, se va para la casa en el mismo momento. Cuando llegamos acá, pues claro, con muchísima dificultad pude subir. O sea, yo estaba destruida. Por aquí les dejo una foto que fue la que me pude medio tomar. La dieta que a ti te dicen cómo puedes comer de todo, solamente no comas grasas ni cosas derivadas de la leche. Pero pues hombre, yo no comía hacía como 3, 4 días. Yo no podía llegar a meterle al estómago. Eso pasó literalmente hace una semana. Que almuerzo arroz con pechuga y no sé, un poquito de puré de papa. He tomado suero, ya como papaya melón, el caldito. Pero pues no me ha dado como esa cosa de meterle grasa y eso todavía no. No me han quitado los puntos. Se los mostraría, pero no me parece como muy bonito. O sea, no. Y ya mis champi-livers. Eso fue todo por hoy. La experiencia más significativa para mí en este 2019 y los últimos 10 años. Entonces, mis empanaditas de champiñones con pollo, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que yo soy Sea Cubins y que son más que bienvenidos en mi canal. Recuerden que si tienen alguna persona especial y le quieren enviar un regalo así súper bonito, nos pueden estar contactando a WhatsApp y con muchísimo gusto te vamos a enviar los catálogos con todos los productos. Si tienes, digamos, en tu mente hacer un picnic romántico o regalar un peluche gigante de estos que son así súper chéveres, nos escribes y nos encargamos de enviarte la respectiva información. Y también muchísimas gracias por todos los mensajes cuando me enfermé. A cada persona que estuvo así súper pendiente, hasta a mi tía Blanca, que no sé si le van a mostrar este video o después yo se lo muestro. Pero tía, gracias a mi abuelita que ha sido literal mi chef estrella. Porque ella ha sido la persona que ha estado ahí todo el tiempo, tome su caldito, tome otro poquito de caldito, tome su frutica, tome el arbolcito, que la comida, que le hice gelatina, que le hice el juguito, que no sé qué. De hecho, ahorita me trajo frutica. Aquí está. Tengo la mejor enfermera de él. Y recuerda darle me gusta si te gustó y si no te gustó también le puedes dar me gusta. Aquí siento muchas cosas maravillosas cuando le das me gusta. Y si te suscribes, uff, que estén súper bien, se van por la sombrita porque están robando gente sensual. Chao. Chao.